Buenos Días con nosotros y damos inicio a nuestro segmento Salud al Día, un tema bastante importante para usted, amigo que nos está sintetizando en este momento por Canal 12. De igual manera nuestro cuerpo necesita estar hidratado para funcionar de forma óptica en todo lo que es el día. Y hoy vamos a hablar sobre qué vamos a realizar o qué batidos podemos tomar para mantener nuestro cuerpo hidratado a pesar de estos calorazos que están haciendo. El sol está bastante fuerte y de igual manera hidratarlo siempre es bastante importante. Hoy me acompaña la nutricionista clínica, la doctora Sabrina Espinosa, que de igual manera nos visita desde la ciudad del folclor Masaya. Para todas las personas que nos están sintetizando desde Masaya, saludos y buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes brindando valiosas informaciones 해도 vida. ¿Qué nos gusta? al baño, la mala circulación, también mala circulación o bien también recordemos que esto nos ayuda, ¿verdad? El estar hidratado, el transporte de nutrientes a todas lo que es las células y para que si no estamos hidratados, prácticamente nuestro sistema inmunológico también se va deprimiendo. Entonces, también interviene el estar bien hidratado, ¿verdad? En las contracciones del músculo. A veces nosotros hacemos ejercicio y de pronto decimos se me engarró todo el músculo, la pierna, la pantorrilla, el brazo y es porque a veces no nos hidratamos adecuadamente. Inclusive vamos al gimnasio y pensamos de que, ah, me tomo agua después y nada que ver, no sé, es muy importante. Pero también este tema lo quisimos abordar porque vienen los traguitos. Entonces, una de las cosas que deshidrata son los traguitos. Los traguitos no deshidratan, ¿verdad? Lo que es alcohol, lo que son esos postres tan cargados de azúcar también pueden ocasionar mucha deshidratación porque tanta azúcar puede ocasionar sed. Ahí vemos que nuestro cuerpo está formado prácticamente del 60 a 65% de agua, ¿verdad? Y siempre los órganos van necesitando cierto porcentaje de agua como por ejemplo el cerebro, los pulmones, lo que es la sangre para el reporte de los nutrientes, los huesos, ¿verdad? Entonces, el músculo. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros estamos bien hidratados. Se dice que son de 2 a 3, 3 litros y medio de agua al día preferiblemente y esto me refiero a agua, agua. No es que aparte, es que es que yo, mire, es que yo no tomo agua pero tomo café. A ese punto quería llegar, doctora, porque generalmente decimos, no nos gusta el agua porque me da asco, porque no sé, me da ganas de vomitar. Generalmente he escuchado también y también le comento que soy una de las personas de que no me gusta tomar mucha agua y esta agua yo la puedo tomar saborizada, tal vez con unas gotas de limón, pero ya no con azúcar. Excelente. Así es, con gotas de limón, rebajas de pepino, una o dos naranjitas, le echamos el jugo o agarramos un limoncito y lo hacemos en pedacitos. La misma cáscara de limón con hierbabuena, hojitas de hierbabuena le va dando el sabor. Entonces, si podemos, por ejemplo, como decía, agua con hierbabuena y gotitas de limón y eso está refresca. Entonces, perdón, ya se tiene otro sabor, ¿verdad?, del limón, ya el agua está diferente y no hay necesidad de ponerle azúcar porque ahí ya sería un refresco. Eso sí, doctora, es bastante importante tomar, como dices, generalmente son tres litros de agua al día. Sí, generalmente, pero hay una fórmula para sacar la cantidad de agua que tenemos que tomar y es nuestro peso, ¿verdad?, en kilogramos por las 16 onzas que son, es lo ideal, ¿verdad?, que es lo que tiene un vaso. Entonces, esto nos va a dar la cantidad de vasos de agua de ocho onzas al día. Generalmente pueden ser de dos, a veces sale hasta tres, cuatro litros al día porque esto va a estar en dependencia también si está embarazada la persona, en el caso de las mujeres, si hacen ejercicio físico, si su trabajo es sedentario, si su trabajo es bajo el sol, ¿verdad?, recordemos que si es bajo el sol es mucho más fuerte la deshidratación. ¿Y cómo nos damos cuenta si nosotros estamos deshidratados? Fácil, tenemos mucha sed, la boca se nos pone seca, la piel se nos reseca, nos da dolores de cabeza, nos da mareos, a veces hasta náusea. Y ya empezamos, ¿verdad?, con eso, como a molestarnos porque prácticamente va afectando nuestro sistema nervioso. Puede ocasionar molestia. A veces decimos, no es sed, lo que tengo es hambre también. Entonces, a veces la ansiedad también por ahí inicia. A veces decimos, es que tengo hambre, tengo hambre y buscan qué picar. Y entre más piquen, sobre todo cosas dulces, más necesidad de tomar agua tiene el cuerpo. Entonces, lo ideal es que antes de comer alguna chivería o alguna cosa dulce, mejor tomemos agüita para calmarnos un poco. Doctora, si nosotros tomamos bastante, dime un ejemplo, 4 o 5 litros de agua al día, ¿tomar mucha agua es malo? Bueno, lo que sucede es que tenemos, ¿verdad?, vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Las hidrosolubles son las que se absorben y se eliminan con el agua. Si nosotros tomamos mucha, mucha agua, a veces perdemos también potasio, ¿verdad? El potasio es el que regula la osmosis, igual que el sodio, hay la regulación bomba potasio que nos mantiene el cuerpo. O sea, no hay retención de líquido, no hay mala circulación. Pero si nosotros tomamos demasiada agua, a veces hasta más lo indicado, entonces podemos por la orina botar esos nutrientes, esas vitaminas, inclusive sentimos, ¿verdad?, que el cuerpo tiene necesidades de potasio. Entonces, a veces hay calambre. Esa es otra de las señales que si tenemos deshidratación, los calambres en las piernas. Por eso les digo que es importante para las contracciones musculares, para la formación de los tejidos del cuerpo. Entonces, sí, lo ideal es tomar de dos a tres litros de agua al día, pues como algo básico, ya sea sin ejercicio, si la mujer está embarazada necesita, hay más requerimientos de agua en el día. Entonces, ok, tomar mucha agua es malo, pero tomar poco también, porque si no te afecta, como usted dice, son los calambres. Ok, pero cuando uno toma agua, un ejemplo, toma un medio litro de agua, tan solo en la mañana, pero hay personas de que dicen, toma agua y siento que se me inflama el estómago. Sí, lo que sucede es que también la digestión no está tan bien, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que está pasando, puede ser la digestión, puede ser que tenga también algún problema de los riñones, porque a veces pasa. Los riñones también se ven afectados cuando hay deshidratación. Algo muy importante que tienen que tomar en cuenta es que si su orina es transparente o un amarillo ligerito, un amarillo suave, no hay problema. Pero si ya la orina es turbia o oscura, sí hay un problema grave de deshidratación. Y ahí es donde viene el problema de los riñones, empiezan a esto a poner, o sea, hay que ponerle ojo. ¿Por qué? Porque ya pueden empezar los problemas de renales, ya sea infecciones, ya sea por déficit de agua. El riñón está trabajando doble o triple de la función normal que tiene que hacer. Recordemos que el riñón es el que nos ayuda a botar la basura, mejor dicho, la orina es el que nos ayuda a botar la basura del riñón. Todo lo malo va por la orina. Y si no tomamos agua, imagínate, el agua nos ayuda al transporte, a botar todo esto. Y si no tomamos agua, todo ese nitrógeno en esa cochinadita está quedando en el riñón y empieza a fallar. Hay mitos, doctora, que se escucha donde dicen, el agua, pon un vaso de agua, un baldecito con agua y al día siguiente me lo tomo en ayunas. ¿Esto me va a ayudar a bajar de peso? No, 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 nada que ver eso. Eso sí es eso. Que viene el agua, manejamos todo hilo y todo hilo. Y como decimos, les ni que es culazo, ¿verdad? Sí. No, 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 nada que ver. Eso es un mito. El agua, lo ideal es que el agua se enayune, empecemos a tomar agua en ayunas para la digestión. Si ustedes tienen problemas digestivos, o sea, no van al baño, no pueden ir al baño, tómense un vaso grande de agua en la mañana. Hay personas que les da asco. Sí, en ayunas. No hay un agua en ayunas, pero sí lo ideal es tomar agüita, pónganle una gotita de limón y van a ver qué rico, van a ir al baño después porque el sistema digestivo se activa y ayuda a eliminar todas esas toxinas que nosotros tenemos del día anterior, que tal vez comimos alguna cochinadita, alguna fritanga, alguna, la carne roja sobre todo. Esto es muy importante también, se me estaba escapando, la carne roja por la cantidad de fibra mala. Yo digo fibra mala porque a veces lo que hace es que daña o obstruye que se dé una mejor digestión, ¿verdad? Entonces, como se queda en el colon guardada, nosotros la comemos y tarda horas en metabolizarse. Entonces, ahí es donde viene lo que es la parte del sistema digestivo. Se está poniendo lento para la eliminación de la carne roja. Entonces, nosotros, si comemos carne roja, siempre acompañémosla con uno o dos vasitos con agua. Perfecto. Estas son las recomendaciones que la doctora para mantenerse uno hidratado, ¿verdad? En cualquier momento, siempre tomar agua es bastante importante para mantener hidratado, mantener con energía nuestro cuerpo también. Y en caso de que no le guste el agua, ¿verdad? Entonces, ahí están las gotitas de limón, está la hierbabuena. Usted me comentaba rápidamente, doctora, los batidos. Sí, ahí venimos en pantalla, ¿verdad? Algunos, recordemos que hay frutas y vegetales que son ricos en agua, como por ejemplo el pepino, tenemos el apio, tenemos la manzana. La manzana es excelente, tiene bastante agua. Tenemos, bueno, ahí vimos el kiwi, vemos también los batidos verdes. Entonces, estos nos pueden ayudar. Las fresas, es rica en agua también. Ahí tenemos hasta brócoli, le podemos poner a los batidos. Y estos nos van a ayudar a hidratar y ayudarnos a sacar las toxinas de nuestro organismo. Doctora, ¿dónde la podemos localizar en caso de querer una consulta con usted? Sí, claro. Estamos en Clínica Médico Integral San Miguel en Altamira. Los números son el 22780996-8754-8755. Y en redes sociales estamos con la licenciada Sabrina Espinosa, nutricionista clínica. Muchísimas gracias, doctora, por este tema bastante importante. Ya están estas fechas navideñas, así que en Navidad, enero, Año Nuevo, todo. Hay que tomar estas recomendaciones. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni